Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. Mauricio Ockman revela qué tal besa Victoria Rufo. En el 2007, Mauricio Ockman y Victoria Rufo interpretaron un par de enamorados para la telenovela Victoria, por lo que en esta ocasión la actriz quiso recordar esos días en los que trabajó con el excuñado de su hijo, José Eduardo Derbez. Y es que a partir de que Mauricio Ockman se volvió el cuñado de su hijo, José Eduardo Derbez, se creó gran polémica. Recordemos que en el 2007, Telemundo lanzó una nueva versión de Señora Isabel y Mirada de Mujer, llamada Victoria, donde los protagonistas fueron nada más y nada menos que el actor Mauricio Ockman y la actriz mexicana Victoria Rufo, dando vida a una pareja que escandalizaba a su alrededor por su diferencia de edades. Y aunque ambos formaron una gran amistad por azares del destino, el intérprete de El Chema comenzó su romance con la hija de Eugenio Derbez, el ex de Victoria Rufo y padre de su hijo, José Eduardo Derbez. De hecho, durante el reality de Viaje con los Derbez, Mauricio Ockman fue una y otra vez buleado por su excuñado, José Eduardo Derbez, quien en cada oportunidad bromeaba con el hecho de que Mauricio Ockman y su mamá Victoria Rufo se besaron en varios momentos durante la telenovela Victoria, por lo que en un principio el padre de Cailani no dudó en responderle, siempre que tienes una oportunidad me echas lo de tu mamá, ya te dije que es una gran compañera, una gran mamá, una gran amiga. Pero ante la insistencia de José Eduardo Derbez, el famoso actor Mauricio Ockman le contestó de manera contundente, otra vez con lo mismo, muy bien, la verdad es que besa muy bien, Dios mío, eso querían que dijera, ya para que ya no me preguntes, expresó el actor, lo que hizo que el hijo de Eugenio Derbez se quedara sin palabras y ya no volviera a sacar el tema a colación. Sin embargo, por otro lado, a través de la cuenta de Instagram de la famosa actriz de telenovelas Victoria Rufo, la actriz decidió recordar aquellos días en los que trabajó con el actor Mauricio Ockman, compartiendo una foto de ambos donde se les puede ver en lo que parece ser una fiesta y mientras Victoria Rufo se encuentra sentada mirándolo con una gran sonrisa, Mauricio Ockman se encuentra recargado en la mesa. Gran historia, la extraño, escribió la actriz, sin embargo Mauricio Ockman no reaccionó a la publicación, por lo que en una reciente entrevista con el programa Ventaneando, Mauricio Ockman fue cuestionado al respecto argumentando que no estaba enterado de la publicación, aunque el actor no desaprovechó la oportunidad para expresarle su cariño a la actriz Victoria Rufo y le mandó un mensaje, Ay Vicky, no la vi, yo quiero muchísimo a Vicky y le mando muchísimos besos, expresó el famoso actor Mauricio Ockman. ¿Y a ti qué te pareció la respuesta que dio Mauricio Ockman al hijo de Victoria Rufo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, yo soy Carla y te espero en el siguiente video.